Los tigres estaban quillados. Oye, quillao conmigo. Digo porque tú hiciste dembow. Digo porque yo hice dembow. ¿Qué está haciendo dembow? Yo hago lo que yo quiera. Que yo hago lo que yo quiera. Todo burrito, son mío. Son mío, 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 son mío. Mío, son mío, son mío, son mío, son mío, son mío, son mío, 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 mí son de lo mío, si no tienen cuarto son unos aquellas cantones, aquí no hacemos coro con tigres fundidos . Okey, de lo mío mío , míoMío . Cambios de rima, en tarima, lápiz consciente siempre tendrá rimas, sin tener que peli y escrima. Aquí lo que sabemos rompemos en la tarima, nosotros the amos, claro manigas, De Santiago y yo de Lomina Le Weekes de Herrera Cuidado si te da tu carrera Nosotros somos Tigre Bacano Ustedes de todos los más malogrados Somos dominicanos Y a todos los palomos aquí metemos manos Porque son de lo mío, mío, mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío De lo mío, 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 mío De lo mío, 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 mío Yo, el Super Salomón La charlada Sammy Contreras Voy a improvisar con los Tigre en la insignia Para que tú veas que la vida agriba Hansry Martínez está en la casa El Super Salomón Que también está en la casa Tú sabes, mi pana, tú sabes lo que pasa Por eso es que yo estoy con mi hermano La charlada de lo mío, 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 mío Mío, 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 mío Mío, 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 mío Lo mío, 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 mío Mío, 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 mío Tigre en la casa Que está representando La Apple Consciente sigue improvisando Metiendo manos, tú sabes cómo es La Apple Consciente al derecho y al revés Improviso Dios así lo quiso Todo el que se pasa lo chocamos contra el piso Con mi pana aquí, show Si en Puerto Rico, entonces con Wiso Si no estamos Con Vico Tú lo sabes Yo abanido En Herrera vamos para el abanico ¿Qué es lo que tú sabes? Eso te dedico Magofia, Wilkin, Castillo Jay Drass en la casa Te lo digo David Bobby También Lucas A Tom Siempre hay rular Y tú sabes Microfón Elía 0404 La Apple Consciente sigue improvisando Que te cuento En la casa Está llegando DJ Canelli Si me está comprando Cordero Finn Trinidad New York Tioni M El abusador Elías El Polanco Todos en la casa Son la gente Que están Melaza Oye mi amigo Nosotros lo hacemos Si se pasan Le metemos A show Chiqui Chau Esto es Mateles Chiqui Chau Esto es Mateles Llegó Rap Lover Está en la casa Todo el mundo sabe Que en la pista Melaza Como dice Melaza Todos gritan Melaza Como dice Melaza Todos dicen Está Melaza Big Boss Rencal en la casa Steven Tapia Que también está Melaza Más gofia Una vez de yo Llegó Olmiguero Balbercho La Pico Siente Siempre improvisando Los tígeres Le están llegando Nunca con rana Aquí en la historia El que no tiene pa' Eso es una escoria Ok Ustedes saben Cómo es que lo hacemos La Pico Siente Siempre representó ¿Qué tal? ¿Quién trabajó? De piano man Ok Vamos a hacerlo de una vez Que estamos Bueno Mira Me sale Gare Sale Comprate Vale Sale Tome Gare Sale Por el gueto Vale Sale Tome 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 Te Tome 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 El piano más que en la casa que es movil Así te escuchas como tú te escuchas Júntate lo que toco, no te le tuvi Así que yo me saco y me salve a la movil Ahí están los tígeres ¿Quién trabaja ahorita? Los tígeres Los tígeres Tú sabes, yo hago el álbum de Dembow Los tígeres y Dembow estaban quillados Oye, hay que quillados Y ahora se lo vuelvo en enero Jensen y en la casa Monción, Jonathan en la casa Los tígeres estaban quillados Oye, hay que quillados conmigo Digo, ¿por qué tú hiciste Dembow? Digo, ¿por qué yo hice Dembow? ¿Por qué estás haciendo Dembow? Yo hago lo que yo quiera ¿Qué yo hago lo que yo quiera? Yo hago lo que yo quiera Yo hago lo que yo quiera No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que no le llegan al sistema Yo le llego al sistema El que no le llega al sistema Hay que estar preso Hay muchos artistas que nunca le llegaron A comer el sistema ¿Me entiendes? A Neuri 29 en la casa Lenny Lebrón en la casa Todos los artistas que no le llegaron al sistema Chufuijo Te estoy diciendo Yo he visto sacos de artistas Oye, mundiales Dique, dique, dique Con un esplendor psicópata Que de repente Ah, ¿por qué? Porque no le llegaron al sistema Al sistema hay que llegar Para que usted no funda de biela Yo todo se lo dejo al tiempo Oye, cuando yo salí Había muchos artistas Digo, en 10 años Vamos a ver cuáles estamos Cuando el escenario cambió 10 años después Habían sacos, dique, de nuevo Dique, nuevo talento y vaina Dique, las cosas cambiaron Tú sabes, dique, las cosas cambiaron Está bien Digo, yo dale 10 años Para que tú veas Fufu Llegó este escenario ahora Donde están Dique, saco de menores nuevos Dique, ya, dique Que uno está viejo Dique, ellos, ¿cuánto? Y yo vuelvo y digo lo mismo Digo, dale 10 años A esta camada Y esta se va más rápido Porque esta meten más droga Que el diablo Y dique, que patille Y dique, que, dique, dique Que tú sí Y dique, que qué sé yo qué Y dique, dique, dique Que fentanilo Un tro de mierda rara Estos van a durar Bueno, a esto yo le doy 5 Claro La verdad, la verdad Vamos a jugar Oye, mi amigo La brother Está enfundido de biela Y uno acostándose a las 10 Se levanta a las 6 de la mañana Toda la empresa Y toda la vaina constituida Peñicando por todos los lados Ahí Y cuando yo hago un live Ahí aparecen los tigres que son Llegale, mira Tú ves eso que sale ahí Ahí donde dice Que fulano compró Un insignia ¿Verdad? Eso, mira Eddie Contreras Hernández Cabrera Storr Garcián Manuel Esas son Mira, mira Que los integrantes Están activos Hacen su aporte Conmigo En la vaina del live Tú sabes Para curarse Y vaina Y que uno le da su amor Para atrás Ellos se curan Como uno Uno le da su amor Para atrás Y vaina Son gente que está en chilling ¿Me entiendes? Pero son gente que está en chilling No, son gente que está en chilling Esos tigres que aparecen ahí Son tigres que están chilling Normal Si tú tienes la capacidad De tú poder Dime Que lo que uno insinia Uno insinia Lo que son 60 centavos De dólares No sé Tú me entiendes Hay sacos de gente Que lo que entra Es que habla mierda No sé si tú No sé si tú me entiendes Lo que te estoy diciendo Hay gente que lo que entra Es que descarga su odio Y su envidia Entonces tú una vaina pintera Tú vas con la gente Con la gente de uno Mira, mira ahí El trauma Mío personal Yo tengo un disco Con el trauma El trauma El trauma lirical No, soy el trauma lirical Exacto Yo tengo un disco Con el paquitín Una vaina psicópata Que hicimos Mira como goza 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 Eso está en YouTube Son chamaquitos Que están heavy Mira, Cisco Los mina Son tigres Que están heavy Llegate de mí Chris 14 No, di que doy control Di que, di que Di que tú ahí Di que en tu vida Hay que control El traposo Un truco El tigre Es rarísimo Destilando veneno Y odio Y hablando Va, va, va Vacuencia No, hombre No Va a seguir Desde que un tigre Sale ahí De una vez Yo le doy su Yo le doy su pauta De una vez Míralo ahí Manuel René Cruz Jan de Barber Jan Covey Mío personal ¿Me entiendes? Ahí nada más Aparecen la gente Bacana Y lamentablemente Yo sé que hay mucha gente Que me quieren Que, 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 que Que quisieran comentarme Baina bacana Tú sabes Que quizá no me pueden Apoyar así Ni nada Pero realmente Yo no me puedo Arriegar ¿Me entiendes? Digo Volvarle Porque es que Un en el día Chicle, loco Tú te levantas En la mañana, loco Y de que tú entras Dica a ver Si tú lo que quieres recibir Fruturación de gente Dica hablando Te disparaste Descargando Cagada Gente que acota En su casa Que no están facturando Ni un peso Claro, loco Mira ahí Los tigres Un ejemplo Que aparecen ahí Ya son tigres Con ejemplo Ronald Soto Chris C.D. Gente que anda Chislin Que dicen Coño déjame curarme Con el lápiz Déjame ver Déjame aplicar Una insignia Para que el lápiz Me dé un cherado Para atrás Una vaina Y escuchar la cotorra Que me gusta curarme Con el lápiz J.D. en el micrófono Brandy Torres Wandison Charles John Hagran No, que es lo que se me van a escapar Si yo lo veo ahí mismo Automático Antes tú hacías un live Oye Y venían Dic unos tigres Dic que lo mandaban Yo no sé de dónde Era que lo mandaban Dic que vayan a poner fruta Ahí muchachos Malagueta Nos vemos pronto Malagueta Tú supiste Malagueta Voy para allá No bulto Landy Barbershop En la casa Que están activos Son míos Los emprendedores Luis Miyazwa Tanta gozadera En la casa No muchachos Antes tú no podías ver Que te daba amor King Geraldo En la casa Pero que eran tuyos También Así que trajo Y comentar Si Ni tampoco No podía ver La gente De uno Demasiada Una vez yo me recuerdo Yo estoy haciendo un live Yo no sé con quién era Que yo estaba en guerra Oye Siempre Rolay En la casa Dejarle 15-12 En la casa El Bonitillo 0-5 En la casa Rafael Solía En la casa Chris D14 En la casa Yo no sé con quién Era que yo estaba En guerra Oye Y lo han mandado Yo no sé De dónde Que lo han mandado A saco de tigre A poner fruta Muchacho ¿Tú sabes Qué parecen esos malos? Diablo Loco Oye Yo tenía el live Oye Que parecía Un mercado Un mercado Digo yo Coño ¿Y cómo es que yo Diablo Dios mío Oye No me dejaban Interactuar Con mi gente My brother Por eso Yo duraba Pila Mejor Para hacer un live Digo yo Yo no voy a hacer live Porque cada vez Que uno hace live Lo que tiene que venir A ver Y que tanto Frutrabo Hablando Hasta que me di En esa técnica Lapis No Oye Lo que tú Tienes que hacer Quita los comentarios Que tú vas a ver Que nada más El que te apoye Que tú lo vas a poder ver Digo es verdad Y así mismo Es loco Yo nada más Veo el que me apoya Ya tú sabes Me quité pila De gente De los ojos Ramfee VZ En la casa Beb Studio En la casa Allison Fermi En la casa Gaby Creation En la casa No Bulto Brandi Torres Son míos Personalizados Vamos por el malecón Dale por el malecón Para refrescarnos la vista Claro Si para que este santiaguero vea agua Que este tiene pila Que no ve el mar Como que no Chequea como este se pone Mando ve el mar Oye eso Esta es la pila Ahora no Verdad que tú estabas ayer En el malecón de Santiago Verdad Velo y hielo Tú estabas ayer En el malecón de Santiago Verdad No porque es que se ve De donde yo estoy El mar No se ve No se ve Ah no Verdad De allá De allá De allá De donde él se está quedando El mar Se ve igualito Se ve igualito Que te cuento En la casa Flaquito 3090 En la casa Salir Domi En la casa Tú supiste Salir Santiago Es Santiago Olvídate de eso Yo soy fundido Con Santiago No muchachos Santiago Es una película Es una vaina psicómoda En verdad Oye Tú sabes Que es lo que pasa En todos los países Siempre tú sabes Hay un sitio Que es la capital Pero hay otro sitio Que es la movie Por ejemplo En Estados Unidos En la capital Es Washington Pero la movie En Nueva York Y Los Ángeles Y Miami ¿Me entiendes? Esto pasa en todos los lados Por ejemplo Aquí la movie Aquí Y la capital Es aquí Y la movie Es Santiago Santiago Y San Francisco Y La Vega Esos tres Y Punta Cana Para allá Para allá Y la romana También Baní Coño Aquí todo es bacano Coño Aquí todo es heavy Todo es heavy Aquí Todo es heavy Dos bustos compadre Dos bustos compadre Diablo En Constanza Y con Co Que hay que andar Constanza Tú sabes que Mi familia de allá La familia tuya de Constanza Claro man Y todo el río Y allá En San San Ramado También Y mucho DJ Canel DJ Can El Pelucoso En la casa Dave Moby En la casa Fresco Barber Shop En la casa El Nene Castro S.P.M. En la casa Ah mira San Pedro Macorilo Con la serie 23 Muchachos ahí Eso es Los mejores Pa' de él Le saco El pelotero No y el malecón Se pone heavy Todos los días Y lo están arreglando El malecón No El malecón Lo están metiendo Tenemos un par de tiendas Allá en San Pedro Sí Mundo Ron Mundo Ron Mundo Ron La Cumbre de Lícol También Mundo Ron La Cumbre de Lícol Eso está ahí Mimito en el malecón Meca 0-3-20 Toda la idea La gente de San Pedro Ustedes saben El mundo Ron Está todo Y en la Cumbre de Lícol También No pueden dar cotorra Los tigres que Tendrón a su hoyo Cigar Marco Aracena En la casa Tú sabes Tú sabes Tú sabes Dónde es bacano Bonao 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 bacano Sí Bonao bacano Bonao la tiene Verdaderamente Muchachos Pero en Bonao Allá los cigarros No paran Esos son 15 cajas Literalmente Cada 20 días Es verdad Para que esté claro En el Triángulo El Triángulo es rico Sí En el Triángulo Mierda Está en San Francisco También en Bonao Nosotros lo visitamos El Triángulo Y él ahí La vaina del Triángulo ¿Tú no lo has hecho? No Eso está Hay que ser Eso es más Creo que en un Pedro Y el only con el Pedro Tiene que hacer Los Triángulo Y si Yo vi sin ningún Estaba yo en Pedro En estos días En la patronal El diablo Cuánta gente Pero full No en Pedro En Pedro Muchachos El saco de tigres Que tenemos Uno bulto El saco de gente Bacana Yo estaba allá Con el síndico William Fulgencio Con la aspirante a diputada Caterin Tavera Son gente mía Tú sabes Me llevaron para allá Para patronal Y A los primos Por ahí Gracias a Dios Lee Lorion en la casa Luigi Vicini en la casa Son míos Trinity NYC Que lo que Eric Rosé No que no pases por arriba Dile que no pases por arriba Pone dos alas Son pancho al final Son pancho al final En verdad Andan muy duro Andan muy duro Andan muy duro No pues Ustedes no se han dado cuenta Que las redes se prenden De una vez De que hay un chisme A la gente le gusta el chisme Hay muchachos La gente De que la vaina Estaba como aburrida Larry Sánchez En la casa Jeffrey Menez En la casa Si en verdad Cuando no hay una vaina Yo me recuerdo Que en aquellos tiempos Nosotros Cuando nosotros decidíamos De que De que Ponernos de que Para la carrera De que De que No vamos a chismear Yo me recuerdo Vaquero y yo De la gente saltaba De que Está muerto el movimiento Está muerto el movimiento Nada más Teníamos nosotros Que prenderla De una vez De que Decimos par de vaina Y ya sabe Todo el mundo Discutiendo Y vaina no Que fulano Que maduro Que vaina no Que el lápiz maduro Que vaquero Que no Que vaquero Maduro Que lo que ustedes dicen Que el diablo Su hermano Chache La gente se ve en una Fe Inversiones Enrique Feli Llegaron la gente mía Emprendedora Inversiones Enrique Feli Dele un cherao Ahí A Inversiones Enrique Feli Que eso da cuarto Por todos los lados Para que tengan una idea El flaco boy En la casa El flaco boy En la casa Desde que Uno Desde que Uno Mira En estos días Toda la vaina Es de que La guerra Es de que Ahí está el lápiz El alfa Y hay vainas Tirándose Viste a moza El que le tiró Le dije yo Que todo el mundo Tú sabes Donde quieras Una habladera De mierda Por ti Pero nada Imagínate Por lo menos La gente Se entretiene Con esa cotor Tú leíste contenido De todas las páginas No La gente Se entretiene Rayo Invencible En la casa Un mal fragoso En la casa La gente Se entretiene Hay mucho Hay mucho Con lo que son El loco También Que tú Has visto Pila de gente Que salta Hablando De parada Uno lo que se cura Uno lo que dice Mira este No Hay gente Que salta Con baila Increíble Hay gente Que son contables Yo Es que yo Sabes Cuando tú Tienes En el banco Y tú No viste Que el fola No tiene Más que hay Porque tú No viste Que yo Digo Mierda Son loquitos Y se matan Y de todo Es verdad O Dalien Marfón Por eso Que los políticos Están burlados Porque Imagínate Aquellos tiempos Jordi Tejada Filósofo 52 Yo me acuerdo Que mi abuela Era capata De matar Una gente Por Peña Gómez Mi abuela Era por Peña Gómez Ay muchachos Y entonces El otro abuelo Mío Era Balaguerita Américo Que ellos Eran Dique Cedeños De para allá Dique De para Higüey Por ahí Avelino Estamos pasando Por Cameron Siga Lounge No gusto De nosotros Gente de Cameron Mírenlo ahí Cameron Siga Lounge Mírenlo ahí El Cameron No gusto El general Luis Valle Tele Nosotros Personalizado Institucional Elvis Kitt En la casa Joseph Betanza En la casa Todo Negocio Jiménez En la casa Nosotros tenemos Presencia En todos lados KPM Frenen En Cameron Sigal Suahí Frente a Luis Parrillada Malecón Una vaina Bacana No gusto Joel Lagrasa 56 Feliz Santana 23 Yo me pongo a analizar Cada vez que un tigre ahí aparece Yo tengo a todos los tigres El que discute El que discute conmigo Tiene bobo El que discute conmigo Porque yo tengo a todos los tigres Los tigres No me dianteando Llégale Jordi Tejada De la Rosa Cariel Dique con rana Yo nunca corrió con rana A mí la gente me pregunta Dique Oye Lápiz ¿Cómo que tú tienes Dique negocio Y vaina Y marca Y vaina Y vaina Yo tengo todos los tigres Y como hasta lo tengo yo Porque Dique de hablar De puñadera De números Y de vaina Dique fingida Con robos Y vaina Eso cualquiera lo hace Vamos a ver La realidad Es La realidad Si tú tienes los tigres Red y es Que son Tú estás loco Los tigres míos Son lo que son Es lo verdadero Mira 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 los tigres míos Mira Estela Luzori Mira Mira Chelin RD Mira Sousa Clothing De la Rosa Cariel Guerrero LMS Mira cuáles son los tigres míos Víctor Alfonso Moquea Mira los tigres míos Mira Mira Déjame ver si veo bien No veo bien Déjame ver Si Víctor Alfonso Moquea Ya le llegué ¿Me entiendes? Dame Ponerme los lentes Para yo leer Más bacano ¿Cómo se ve para adentro? ¿Eh? ¿Cómo se ve para adentro? ¿Para adentro? No ¿Cómo se ve para adentro? ¿Aposte una pecera? Yo por lo amé ¿Sabes? ¿Qué amé? Están en muerte y chulés ¿Qué amé? Yo lo que estoy Yo estoy activo Yo estoy activo Nosotros estamos en ley Nosotros andamos rápido y furiosos Hasta el día atrás Nosotros andamos rápido y furiosos Hasta el día atrás Dile a ti Que es que nosotros Andamos rápido y furiosos Tampoco ¿Qué amé? ¡Suscríbete! Gracias.